MOTIV MOTIV Bien Delicé que me baira Música Juegan могу Macarena Ma Que se llama de apellido Vitorino y es la Jura del que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas caracas caracas Yo no sé lo que es la pena y vivo en continua alegría Que tengo una novia morena que se llama Andalucía Yo no sé lo que es la pena y vivo en continua alegría Que tengo una novia morena que se llama Andalucía Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba bailando la Macarena Ay, yo quiero morirme en Cuba bailando la Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena de Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena de Macarena Directamente de La Habana pa' Madrid Con los de Río Sevilla España Yo te lo dije De Macarena